Hola a todos, mi nombre es José Asensión Hernando Rico, soy meteorólogo, estoy en la Delegación Regional Noreste 2 en San Luis de la Paz. Bueno, el motivo de este pequeño taller, cual abarca unos cuantos minutos, es para darles a conocer un tema muy importante, el tema de huertos. Pero estos huertos son huertos familiares o caseros, como se les puede llamar de una manera más contextual. Y vamos a hacer algo, algo que pueden llevar a cabo sin ningún problema. Nos vamos a trasladar inmediatamente a lo que es el área de cocina y de ahí vamos a obtener los desechos. Todos los desechos que tengamos allí en cocina, vamos a utilizarlos nuevamente. En este caso hay un punto importante, vamos a utilizar el uso de las cáscaras de las naranjas. A veces este desecho lo aventamos directamente al cesto de la basura, pues no, podemos rescatarlo y darle un uso nuevamente. Entonces, vamos a hacer un huerto en cáscaras de naranja, es algo padrísimo y que se van a divertir. Vamos a necesitar, número uno, naranjas. No hay ningún inconveniente. Luego, necesitamos semillas. Las semillas, pues claro, pueden ser de cualquier tipo de hortaliza. Puede ser de chile, de zanahoria, de rábano, de lechuga, etc. Entonces, hay una infinidad de hortalizas que se pueden plantar. Y estas semillas, ¿dónde las podemos encontrar? Pues en tiendas de oroquímicos o incluso en las veterinarias. También si se dan una vuelta por ahí, las pueden localizar. Luego, necesitamos tierrita. Esto es importante porque es donde vamos a cubrir esa pequeña área y para meter directamente la semilla. Un cuchillo para hacer el corte directo en lo que es la naranja. Nada más si les pido, papás, que tengamos mucho cuidado en el uso del cuchillo porque es una herramienta, pues, peligrosa. Y, en este caso, nuestros hijos, nada más estar vigilándolos al momento que vayan a hacer algunos cortes. Vamos a utilizar unas tijeras. Pues bueno, vamos a comenzar con esto. Uno. Vamos a tener nuestra naranja. Y vamos a hacer un corte de lo que es el centro. Cortamos nuestra naranja. Listo. Cuando tengamos ya nuestra naranja, lo que vamos a hacer posteriormente es retirar todo lo que es la naranja en sí. Todo lo que es el interior, que es el que nos está sirviendo, ¿no? Para el consumo. Desde cada uno vamos a hacerlo en un pequeño cubo o consumirlas de manera natural, así directo. Y con un poco, hasta le pueden incluir un poco de chile en polvo. Entonces, cuando yo retire toda esta parte, que es la benéfica para nuestro organismo, para nuestra salud. Entonces, teniéndolo ya así, a tener las cazuelitas. Yo ya las extraje para que sea mucho más rápido este proceso. Entonces, teniendo estas cazuelitas, lo que vamos a hacer posteriormente es hacerle un pequeño agujerito en la parte inferior. ¿Por qué? Porque hay veces que no les hacemos este agujerito y al momento de ponerle un poquito de agua, se nos va a encharcar y se me va a podrir la semilla. Entonces, hacemos un pequeño corte, no tan grande. Chiquito. Tenemos uno y vamos a hacer el otro. Vean, ya las tenemos. Luego, ¿qué sigue? Algo importante. La tierra. Para la tierra, vamos a jalar un poco. Listo. Pues ya tenemos aquí las dos cazuelitas. Observen, ya están llenas de tierra. ¿Qué sigue? Vamos a utilizar una semilla. Para esto, voy a utilizar lo que es la semilla de calabaza. Vean, es una semilla un poquito grande para que la alcancen a visualizar. Entonces, sacamos las semillitas. Algo importante que les quiero comentar es que revisen que la fecha de calucidad sea la correcta en cuanto al tiempo. ¿Por qué? Porque hay sobres que ya tienen la fecha vencida y ya las semillas no te va a funcionar correctamente. Entonces, sí verifiquen al momento de comprar la bolsita. Entonces, aquí me marca febrero del 2022. Entonces, pues tenemos todavía unos años. Pero hay unas que ya se vencen y las compramos inmediatamente. Las probabilidades son menores que te vayan a resultar. Que te pueda crecer una pequeña planta. Entonces, aquí en este caso vamos a tener la semillita. Vean, entonces, lo que voy a hacer, voy a hacer un pequeño orificio y voy a meter directamente la semillita. Listo. Tenemos una. Pues bueno, ya tenemos nuestras casillitas. ¿Qué sigue? Vamos a ponerle un poco de agua y dejarlas un tiempo. Vamos a dejarla aproximadamente unos 15 días. Es cuando ya nos va a crecer la plantita de un tamaño promedio. Entonces, para la siguiente cápsula es cuando yo les voy a dar a conocer qué tanto nos funcionó esto. Y van a ver que será maravilloso. ¿Y qué sigue después de esto? ¿Por qué? Porque aquí la plantita va a crecer y aquí no se va a reproducir al 100%. No nos va a dar de aquí muchos jitomates, muchos rábanos, muchas lechugas, coles, etc. ¿Qué sigue? Lo dejamos pendiente cuando tengamos nuestra plantita. ¿Ok? Vale, pues fue todo. Espero que les haya gustado. Espero que se diviertan y pasenla agradable. Es un momento de estar en casa. Es un momento de estar encerraditos. Pero hay que darle, ver el lado bueno de esta patria. Podemos divertirnos. Y qué mejor con esto. Adiós. Adiós. Adiós.